Y continuando con el tema de la nota que veíamos anteriormente, vamos a dialogar con el señor Wilson Quinde, quien es prioste de la cuarta semana de la fiesta en honor al señor de Girón, a quien al señor Quinde le agradecemos su presencia. En primer lugar, quisiéramos conocer las razones por las cuales usted y por ende varias personas toman la festividad a su cargo para pasar cada año en las festividades de honor al señor de Girón. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad aquí en este medio. Bueno, las razones creo que no se le ha faltado solo una, sino que fueran varias, la salud y la devoción de nosotros, de mi familia, todos hemos tomado la opción de acoger estas festividades en honor a nuestro señor, más por la devoción de mi familia y de todos nosotros. ¿Siempre acostumbran ustedes a tomar la fiesta o es la primera vez? No, esta es nuestra primera vez que nosotros hemos cogido el sacrificio, es las festividades. ¿Ya como familia? ¿O alguien de la familia ya ha cogido alguna vez la fiesta? No, primera vez en toda la familia, es nuestra primera experiencia con estas fiestas. Ahora, para estas presentes festividades, habíamos conversado semanas atrás con el padre Víctor, ustedes han tenido reuniones con el sacerdote para organizar para cada vez que sea mejor la presentación de todas estas festividades y el sacrificio, como usted decía, sacrificios al señor de Girón, como decía el padre, que es el verdadero. Claro, claro, como es un sacrificio, nosotros cogemos la fiesta es por la devoción y no por hacer una fantasía o demostrar quién es mejor o nadie, sino es más la devoción que nosotros cogemos. Y claro, hemos tenido reuniones con el padre sobre lo que significa, el significado de las fiestas, como el padre nos ha venido dedicando a lo que es la imagen, lo que son, lo que significan los tres bastones, las tres imágenes, en todo lo que las fiestas representan. Y nos podría así brevemente explicar qué significan los bastones, no desconocemos nosotros también. Claro, eso es lo que el padre Víctor Cabrera ha dicho, que significan las tres imágenes de la Santa Trinidad, que en la iglesia el padre nos ha convencido, nosotros cómo expresarnos sobre las fiestas, porque nosotros también no teníamos algo que, también cómo decir que significaba las cosas, y ahora con las reuniones que hemos tenido, el padre nos ha ido más dándonos a conocer sobre estas cosas. Claro, la Santa Trinidad, con las tres cosas que nosotros representamos en esas tres cosas que nosotros llevamos. Las festividades, estas se desarrollan no solamente los días que hay presencia aquí dentro del centro cantonal, sino es varios días, y como veíamos en la nota, inician desde el lunes, y todo ello representa una alta inversión o gastos, si es que podríamos llamarlo así. ¿Podríamos conocer a lo mejor cuánto es lo que se invierte en estas festividades? Bueno, sobre los gastos, yo creo que no estoy mucho al tanto, pero porque hay donantes, hay devotos de nuestro señor que nos apoyan, nos apoyan en todo, y yo puedo calcular entre nosotros, la familia, me están apoyando mis hermanos, mi papá, que están en el extranjero, entonces no es mucho mi gasto, entonces sería calcular unos cuatro mil que estoy invirtiendo en esto más. Agradezco a los donantes que me están ayudando en esas cosas. ¿Cuáles son los principales rubros, los principales gastos en los cuales se tiene que cubrir? Bueno, los principales gastos estarían lo que es la amplificación, el DJ, como decimos, estará también la banda, y lo más principal lo que es la comida, y sobre las preparativas para la iglesia, todas las cosas esas. Pero sí, eso es todo. La ayuda, como digo, agradezco a los algunos que me están apoyando en esto, me están donando en esas cosas. Ahora suelen decir varias personas que el señor de Girón se hace presente a quien pasa las festividades y que precisamente se cumplen los deseos de los priodos cuando ellos lo pasan con devoción. Bueno, yo creo que esto depende de la devoción, de que uno se coge con la infinita devoción, y a veces por alguna concebición que uno se quiere, puede ser algún milagro, pero yo creo que con lo que nosotros ya vivimos, la salud que él nos ha dado, es el milagro más grande que nos hemos tenido en nuestra familia. Es un agradecimiento. Sí, un agradecimiento a él, por las bendiciones de nuestra familia, a mis familias que estén en el extranjero, a nosotros mismos aquí, y es una forma de agradecimiento que nos hemos cogido. Y Dios creo que está en todo para nosotros ahora. ¿Usted vive aquí en Girón o dónde vive? Bueno, yo resido en la Unión, pero soy nativo de aquí de Girón. Soy nativo de Leucapa y donde va a ser la fiesta también es de Leucapa. Allí va a ser la casa principal. Sí, ahí la casa principal de fiesta en Leucapa. Ahora hay otra cosa o situación que se presentó desde el año anterior, o hace dos si no estoy mal, era sobre un evento ya fuera de lo religioso, pero que está dentro de las mismas festividades es el evento social o cultural que era el show artístico que se presentaba los domingos y parte de la noche en el atrio al lado del Salón del Pueblo. Esto se manifestaba de que ya se ha conversado con la institución SAICE, que es quien cobran los derechos de autor de la música y de los artistas que se presentan ahí. ¿Cómo mismo han quedado en este sentido? Bueno, claro, los señores, los representantes de SAICE nos han visitado en la primera reunión que tuvimos nosotros con las autoridades. Bueno, nosotros también no teníamos claro cómo era ese pago del impuesto a SAICE y creo que no pensábamos que era necesario pagar ese impuesto, pero lo que pasa es que estábamos nosotros para hacer las festividades aquí en el centro como para que la traiga más a las fiestas, como si es un show, la traiga más a la gente, hay más gente, y sería bueno para ir por el cantón, pero la mayoría nos corrimos, creo que era por los impuestos de SAICE y porque no hubo alguien que nos diga, o sea, cómo era el SAICE, cómo teníamos que hacer, cuando ahora nos dijeron que los DJs nos tenían que ayudar en esto, que ellos debían ya cubrir ese gasto. En el contrato que nosotros hacíamos, el dueño de la amplificación tenía que decirnos que ahí incluía lo que es el impuesto a SAICE y nosotros no tuvimos todavía algo como para que nos diga eso, pero ahora como la última reunión que tuvimos con las autoridades, con la señora comisaria, nos daba explicar que el DJ nos tenía que cubrir ese gasto y lo largo que nosotros, o sea, los señores de la amplificación nos dijeron, no nos han dicho en ese sentido. Bueno, pero al final el DJ también va a pasar siempre la factura hacia ustedes. Claro, eso sí. Y nos daba que eran 190 dólares que tendrían que pagar para poder presentar a los artistas. Claro, gracias a eso, digo, a la autoridad, más al señor alcalde que nos dio a conocer que ahora que dijo que ellos han conversado con el representante de SAICE que han quedado mínimo hasta los 190 para nosotros poder pasar las fiestas aquí en el centro. Pero nosotros, lo que pasa es que nosotros ya tenemos programado y ya programamos para llevar a hacer las fiestas más en la casa. También es por la comodidad. Usted mismo ve que aquí se termina desde noche y trasladarles ahora a la casa lejos. Pero los que son de más lejos creo que han tomado lejos. Es más como una comodidad de estar en la misma casa y ya se queda en la casa misma. Entonces van a ser los de las casas. Sí, en las casas. Bueno, de mi parte sí, pero no sé, los priostes no me han dicho saber cómo serán. Es que serán en las casas mismo o aquí en el centro cantonal. Usted es el prioste de la cuarta semana. Sí, de la cuarta semana. Haga la invitación a la ciudadanía para que le acompañen y en todas las festividades. Bueno, sí quiero hacer extensa la invitación a toda la ciudadanía de Girón que nos acompañe en esas festividades, no solo a mí, sino a todas las semanas que nosotros como priostes venimos con esa devoción de nuestro señor desde la primera hasta la sexta, que nos acompañen a las casas, a todos los actos religiosos que nosotros como priostes ofreceremos y quedamos, en nombre de los priostes, quedamos cordialmente invitados hacia ustedes. Gracias. Bien, gracias y esperamos también la colaboración de la ciudadanía también a demostrar un buen comportamiento, ¿no? Que no, por actividades ajenas, que no se opaquen las festividades estas que son tradicionales y muy comentadas del canton Girón. Claro, es algo que el señor Pablo nos ha venido dando a conocer, pidiendo que nosotros como priostes llevemos las fiestas en paz, no debamos mucho consumo de alcohol, como en las casas mismo, para que no haya peleas ni riñas callejeras aquí en el centro cantonal para mostrarles una buena imagen de estas fiestas. Bueno, esperemos que todo eso se cumpla así como se lo ha venido planificando. Sí, eso nos ha pedido el padre, como sabe usted que son eventos religiosos y también para que nos colabore la ciudadanía en esas cosas. Bueno, estamos seguros que todo va a ir mejorando año a año, que eso es lo que todos queremos. Sí, ojalá, esperemos eso, que todos ya pasen de lo mejor. Agradecemos al señor Wilson Quinde Prioste de la cuarta semana de las festividades en honor al señor Tejirón, o también que se lo conoce como los sacrificios al señor Tejirón. Así es, ¿no? Sí, fiestas en honor, sacrificio a nuestro señor Tejirón. Volvemos nosotros enseguida con más informaciones.